Esto es un poco de todo. Este es un tutorial extremadamente detallado de cómo crear un cubo Rubik de papel que realmente funciona. Este futuro en cuarentena se siente más cerca que nunca. Esta especie de moho es conocida como leche de lobo y ver cómo revienta es agradable pero asqueroso al mismo tiempo. Él es Alexandre Chappell y en este video está creando un scooter eléctrico utilizando algunas piezas impresas en 3D y materiales comunes como un taladro y un palo de escoba. Este video demuestra que no necesitas una cámara profesional para crear sorprendentes tomas cinemáticas. Oslo Rust Este es un extraño review de la tinta Oslo Rust que oxida lo que toca. Así se vería Angry Birds si hubiera sido creado para PC en los ochentas. Este es un extraño review de la tinta Oslo Rust Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.